El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, correspondiente al mes de enero, ha comenzado con la incorporación de un nuevo concejal, Guillermo Arroyo, que sustituye a Francisco Cañizares y que se encargará de la Policía Local. Es la segunda remodelación del equipo de gobierno en siete meses. El debate plenario ha girado en torno a una moción sobre mejoras en el barrio del Pilar y la petición de más seguridad para evitar el tráfico de drogas. Es competencia de la Policía Nacional, que es competencia de la subdelegación del gobierno, y que la Policía Local solo actúa en ese aspecto en materia de que cuando ellos y la subdelegación del gobierno nos dicen que participemos, Aún así, la Policía Local hace vigilancias periódicas, como en todos los barrios de la ciudad. Todas las deficiencias que la asociación de vecinos tiene aquí reflejadas. Pero no solo eso, es que yo las he visto y las he fotografiado. El día 10 de enero, lo que hay aquí estaba, que no son anteriores estas fotografías, porque tenemos otras anteriores. Quiero decir que si lo han hecho los arreglos después del 10 de enero, ya me callo. La situación es la que, si la conocemos todos los ciudadanos, no hace falta ir expresamente cada día a ver la labor que se ha hecho ese día de limpieza y de reparación, sino que se está viendo de forma continua. También se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos una moción socialista dedicada a la mejora de las luminarias por otras más eficientes. Sabemos que tenemos instalaciones posiblemente con tecnologías muy caducas y hace que el costo económico del alumbrado se eleve. Me parece que la instalación que se debería empezar a hacer es la de farolas solares en toda la zona de la ciudad. Nosotros también vamos a votar que sí a esta moción, porque la filosofía de la moción y las ideas que lleva son lo que nosotros ya llevamos haciendo desde que empezamos a trabajar y son las ideas que queremos poner en práctica. También se contestó a una pregunta de la oposición sobre la antena colocada en las casas, a lo que el equipo de gobierno dijo que se limitó a tramitar la documentación que fija el Ministerio de Industria.